Música Es un mundo complicado, lo mejor se fue tomado Pero no se hubo tanto que conseguir Pero siempre estos tracos no me pueden Es ti, quiero que escuches Si no puedo ser fiel que no te escapes Y no me ves en la señal No estoy muy bien, casi no va Quiero pisar para saltar Y siempre, siempre recuerda Es mi vida, no es mi decisión Es mi mente, no es mi opinión Tengo escolar, tengo verdad Y hay que descargar Y los pocos tienen todo Casi todos tienen poco No voy a llorar, no voy a llorar 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 Y siempre, siempre recuerda Eso es mi vida, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Y siempre, siempre recuerda Gracias.